Música Yo creo que Nuevo Laredo por si solo es un motivo para esto Está en una ubicación privilegiada Tiene todos los medios de la logística ya establecidos Es nada más ponernos todos de acuerdo en hacer las cosas bien localmente Porque tienes una aduana ágil, eficiente Autoridades de los dos lados de la frontera trabajando en conjunto Tienes el ferrocarril, tienes el autotransporte, tienes el avión Tienes todo, todo realmente Es cosa de ponerse a coordinarlo bien Para atraer aún más, ahora sí, industria local a Nuevo Laredo En términos internacionales, cuando se habla de México Y se menciona Tamaulipas El punto referente siempre es Nuevo Laredo Y esto se debe a que Nuevo Laredo es la primera aduana Y el primer cruce de Latinoamérica Esta misma posición o beneficio que nos otorga Nuevo Laredo Nos permite enseñarle al mundo Que no tan solo tenemos a Nuevo Laredo Como una potencia en términos logísticos Que también tenemos mucho que ofrecer En las diferentes aduanas o cruces que tenemos Reynosa, Matamoros Y cada una tiene una ventaja comparativa y competitiva Que nos permite enseñar que Tamaulipas es más que solo Nuevo Laredo Pero siempre siendo Nuevo Laredo el motor O lo que nos permite que los ojos del mundo volteen a Tamaulipas El impacto que tiene o la representación que tiene Comse Noreste Es de aproximadamente el 65% de las exportaciones Por ejemplo del estado de Nuevo León Que equivalen a cerca de 25 mil millones de dólares anuales Y de las cuales el 80% cruza aquí por Nuevo Laredo Y ahí la importancia que tiene para nosotros Para nuestras empresas y para nuestra región Por la ciudad de Nuevo Laredo Capitalizar el potencial que tiene este nodo logístico natural Y lo que puede representar en cuestión de beneficio Para la competitividad de las empresas de Norteamérica Porque este puerto contribuye arriba del 35% del comercio exterior Yo digo, los números están ahí y todos lo sabemos Pero cuando hablamos de lo que eso representa Eso representa en realidad Un aspecto importantísimo Que le da competitividad a las empresas Y Nuevo Laredo tiene que entender su rol Tiene que entender su papel ¡Heเร 하나�as! Estúpadora ¡Hegr! Sabi 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 Gracias por ver el video.